¡Suscríbete al canal! 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 ¿Preparados para la operación? Lávate bien las manos que vamos a empezar. Empezamos con las herramientas que encontramos en el viaje. Necesito algo para dormir al paciente. Echa un vistazo en el armario. ¡Vamos a ver si de verdad has estudiado! Coge el sobre número uno y responde a las preguntitas. ¡Elemental, mis queridos gamers! Para hacer la operación, hay que hacer un examen. Es decir, si suspendes, vas a matar a un paciente. De todos modos, yo paso a hacerlo. Es más, yo ya estoy desesperado por la batería del coche. En resumen, este es el peor videojuego educativo de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!